No te dejaré, no te dejaré, no sigas llorando Deja de llorar, deja de llorar, no estés suspirando Como hombre que soy, como hombre que soy, me estoy aguantando Pero si me voy, pero si me voy, ya estoy regresando Adiós amor, adiós amor Aunque ya me voy, no te dejaré, no sigas llorando Música Pero si me voy, pero si me voy, ya estoy regresando Adiós amor, adiós amor Aunque ya me voy, no te dejaré, no sigas llorando Música 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 Música